Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy, 9 de mayo del 2021 Aquí desde Chapala La famosísima laguna de Chapala En Jalisco Estamos en el malecón de Chapala Ahorita vamos a entrar para que lo conozcan Sus puestos, sus vendimias Ahorita los van a ver El hermoso lago de Chapala Que Pues surte la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México De su De su agua O la mayoría de su agua Es de la que se surte Jalisco es uno de los lagos más grandes Aquí en Guadalajara, Jalisco, México Y está recién remodelado el lago, ¿cómo ven? Es un lago recién remodelado Tiene muy buenos restaurantes, como pueden ver Aquí estamos entrando ya Al malecón de Chapala Pueden encontrar Muchas cosas Puestitos y todo Ahorita nos vemos Voy a dar una vuelta acá por el lago de Chapala Aquí te preparan tus bebidas Por si quieres tomar algo Viva México, cabrones, dice Borracho, pero no sé cuánto Aquí pueden encontrar Lleno de puestitos Ropa Bebidas Nieves, nieves Estas son buenísimas las nieves Parritos Vamos a seguir visitando Miren los famosísimos dulces De aquí del lago de Chapala Qué ricos se ven, ¿verdad? Son tradicionales estos dulces Aquí podemos ver muchos puestos Desde botas Este, guanaches De todo un poco pueden ver Como pueden apreciar Aquí en el lago de Chapala Vamos a seguir dando la vuelta Aquí por los puestitos del lago Pueden encontrar variedad de todo Un poco Como pueden ver Los tecuinos Vamos a continuar aquí Visitando Es como un tianguis Y el lago de Chapala Donde pueden apreciar De todo un poco Te van a comprar Te van a comprar Aquí estamos Hoy día 9 de mayo Digo, 9 de mayo del 2021 Seguimos dando la vuelta En el próximo Lago de Chapala Altra Tar�ino De toros Deไป Calor De De Gilita Estamos ya en el Famosísimo malecón de Chapala Dando la vuelta En el famosísimo lago recién remodelado Famosísimo lago de Chapala Pueden ver unos juegos para Que se pasien los niños Vámonos acercando al Ahora si al famosísimo lago de Chapala Para que lo puedan disfrutar Como les digo Este es un lago recién remodelado Quedó muy bonito El lago más grande de Latinoamérica Se pueden venir un domingo A disfrutar con la familia Con la mamá Con los hermanos Pueden ver mucha gente Viene a visitarlo Aquí unos chavos en Pasquileta Formando el famoso lago de Chapala Allá al fondo Hay unas lanchitas No sé si las pueden apreciar Estas Estas los llevan a Una isla que se llama La isla de los alacranes Ustedes toman la lanchita Y los llevan a dar un paseo Hay una isla Allá al fondo Llaman la isla de los alacranes En la cual hay restaurantes Hay bares En donde los pueden sacar A dar una vuelta ¿No? Igual hay Como pueden ver aquí Hay una niña Que se está paseando En un pony En un caballito Hay caballitos de renta Para que se den una vuelta En los caballitos Hay muchos Restaurancitos Chiquitos Todo tipo de comida Para que se la pasen Muy a gusto Venimos a dar una vuelta Aquí al lago de Chapala Para que Los conozcan Ya Ya remodelado El famosísimo Lago de Chapala Para que Miren cuánta gente Viene a visitarlo Sombreros Papalotes Para que se vengan A divertir Un rato Aquí con la familia A pasárselo Un rato aquí En Chapala Jalisco México Como les decía Es uno de los lagos Más grandes De Latinoamérica Como pueden apreciar Mucha gente viene Sobre todo los domingos A darse una vueltita A disfrutar Con la familia A pasársela Toda Aquí vamos Acercándonos A Pues al malecón Como les dije Para que se la pasen Así a todo dar Bien a gusto Bien padre Este es el malecón De Aquí de Chapala Cocotepec Lourdes San Antonio Miren qué padre Parece como si estuvieramos En un mar No En Puerto Vallarta Para que se diviertan Para que se la pasen A todo dar Se suben a esas lanchitas Y esas lanchitas Son las que las llevan A A la isla de los alacranes Como les decía Aquí se puede apreciar Las lanchitas Pues aprovechamos Este domingo 9 de mayo 2021 Un día antes Del día de la madre Pues para darnos Una vuelta Aquí por el lago De Chapala Bueno decían Que estaba muy seco Yo lo veo Ustedes como lo ven Si llega el lago Hasta que antes Llegaba Más allá del malecón ¿No? Aquí pueden apreciar Que Pues Si tenemos Agua Porque decían Que no había agua Que estábamos en sequía Y como ustedes saben La mayoría de De las casas Aquí en Guadalajara Se surten Del Del agua De aquí Del lago De Chapala ¿Qué tal les parece Mis amigos? Si les gusta Si les gusta Aquí estamos En el malecón Como les decía Del lago De Chapala Venimos a dar Una vuelta Para Disfrutar Un rato Los invitamos Para que Se den Una vuelta Aquí Este Cibernéticamente Se den Su vuelta Y conozcan El hermosísimo Lago De Chapala Como les decía El lago más grande De Latinoamérica Como pueden apreciar Está grandísimo Super bien Y como me decía Que la isla De los alacranes Pues ahí hay Ahí en la isla De los alacranes Hay restaurantes Y todo Donde se puedan divertir Donde se la puedan Pasar a gusto Aquí por el maleconcito Dándonos una vuelta Para que Para que Conozcan El famosísimo Lago de Chapala Los que no lo conocen Aquí en Guadalajara Jalisco México Que se den Una vueltita Cibernéticamente Si no pueden viajar Por ejemplo Ya están Conociendo El famoso Lago de Chapala Hoy Nueve de mayo Del Veinte Veintiuno Miren De aquí Vamos a darnos Una Una imagen Para que Conozcan Así más o menos Una vuelta De ¿Cómo le llaman? De noventa grados Aquí se puede ver No sé si se alcance A ver La isla De los alacranes Ahí está Miren La isla De los alacranes Vamos a acercar Lo más que se pueda Lo más que se puede Es donde los llevan Los de las lanchas Que les decía Aquí vienen unos De la isla De los alacranes Ya vienen aquí A Chapala Y ahí van unos De De ida Hacia la isla De los alacranes Como pueden apreciar Ahí van En camino Para allá Entonces Mis amigos Pues no se pierdan Aquí la visita De De la De Chapala Se lo recomiendo Aquí pueden ver Ya estamos en el En el malecón De Chapala En Guadalajara Jalisco México Bueno mis amigos Aquí hasta aquí Fue una vueltita Que nos dimos Aquí en En Chapala Jalisco En el malecón Para que lo conocieran Ok No se olviden Suscribirse a mi página Enrique Ignacio González Álvarez En Youtube Y ahí van a poder Ver muchos videos Que yo tengo ahí De Para que los puedan apreciar Bueno mis amigos Nos vemos Bye Bye Su amigo Jique Bye Bye Bye